Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y te doy la bienvenida al vigésimo octavo video de Leer para Crear. En esta ocasión, en el segundo video de personalidades, una mujer admirable, una persona a la que yo realmente te puedo decir que le admiro muchas facetas. ¿Terapeuta? ¿Activista social? ¿Autora? ¿Locutora? ¿Fotógrafa? ¿Decoradora? Bueno, hoy haces todo, Brit. La doctora Milred Correa, a quien cariñosamente vamos a llamar en este video Brit, que es como su nombre en redes. Y hoy vamos a presentar un libro impactante, que lo eligió ella, no el elegí yo, aunque yo también ya había tenido el gusto de estar en contacto con esta obra. El día de hoy vamos a presentarte este vibrazo, Siddhartha, de Germán Gess. Es un honor estar aquí con Marco Tulio, un gran amigo, un presentador, un escritor también, y una excelente persona. Para mí es un gusto, un honor y un placer estar en tu programa. Muchas gracias, Marco. Gracias a ti. Bueno, pues vamos a presentar el libro, vamos a charlar para que ustedes nos escuchen. Gracias. Lo primero que quiero preguntarte, Brit, es ¿por qué Siddhartha de Germán Gess? ¿Por qué lo elegiste? Siddhartha me impactó en mi adolescencia. Cuando yo era adolescente, tuve la oportunidad de leer Siddhartha, y me impactó desde los libros que me impactó. Y cuando Marco me invitó a hablar de algún libro, pensé en Siddhartha porque algo así es la vida humana. Y yo que soy terapeuta, puedo constatar que sí, sí he visto a través de los años la conducta humana. Es muy parecida y muy apegada a lo que se narra en Siddhartha, lo que Germán Gess quiso aportar con esta literatura, que es muy sencilla y muy apta para la juventud y la adolescencia, que es cuando yo lo leí. Sí, que me acompañó en mis primeros días de universidad. Yo recuerdo que me eché a ver el libro de Siddhartha y lo leía, ¿no? Volví a leer en los primeros días de cuando ingresé a la universidad. No, magnífico. Debo adelantarles que Siddhartha, escrito por Germán Gess, se publicó en 1922. Germán Gess, un autor alemán de los más importantes de la historia moderna, de los muchísimos autores que Alemania ha dado. Los alemanes son intelectuales de altísimo nivel, de primer orden. En este caso, como les comento, en 1922 se publica Siddhartha. En 1946, Germán Gess obtiene el premio Nobel de Literatura. Y Siddhartha cuenta la historia de un muchacho hindú, hijo de un brahman. Te explico para que no te pierdas. En la India, todavía actualmente existe una segmentación social muy clara. Es decir, los rangos sociales son muy claros y muy bien diferenciados. En el más alto están los brahmanes, que son sacerdotes e intelectuales. Nuestro personaje principal, llamado Siddhartha, es hijo de un brahman. Y por lo tanto, su papá quiere que siga sus pasos, ¿cierto, Ruth? Su papá quiere que él también se convierta en un brahman y que estudie, se prepare. ¿Cómo qué expectativas tiene su papá, Ruth? ¿Qué quiere decidir a su papá? Yo creo que como muchos padres, quiere que siga su linaje, quiere que estudie, que también posea bienes, es importante esa parte a lo largo de la literatura, lo van a ver. Y él decide pensarlo, reflexionar, si realmente eso es lo que él quiere y eso marca su ser. Así es, como brahman. Como inicia la obra. Como brahman, los brahmanes eran sacerdotes, intelectuales, pero además tenían una posición económica de privilegio. Así es. Eran respetados en su pueblo, tenían las comodidades necesarias. Pero llega un momento de la historia, Ruth, que en el cual, junto con su amigo, Govinda, ellos son dos adolescentes, Govinda también es hijo de un brahman. Y estos dos amigos, siendo muchachos, yo me imagino, Ruth, que en esta primera etapa de vida de Siddhartha, ¿qué te gusta? Tendría unos 15 años, 17 años, o sea, pues sí. Sí, yo estoy montada en la adolescencia. Más o menos en esa adolescencia, empiezan las dudas y es cuando Siddhartha empieza a querer hacer cosas, más allá de lo que su papá le dice que tiene que hacer. Bueno, surge como esta rebeldía natural que nos surge a las personas, en la cual uno quiere buscar su camino. Y entonces ellos toman una decisión. Ven pasar a un grupo de acetas. Los acetas eran personas diferentes a los brahmanes, porque ellos eran como, vamos a decir, vagabundos, vagabundos religiosos, vagabundos intelectuales, que no trabajaban. Bueno, pues su trabajo era como hacer filosofía, pensar. Y entonces en un momento dado, Siddhartha le dice a Govinda, a su amigo, y digo, oye, ¿sabes qué? Me voy a unir a los acetas. Voy a dejar esta vida de brahman, voy a dejar los lujos, voy a dejar las grandes posibilidades que me brinda mi familia, y me voy a ir a ser aceta. Pero viene un primer enfrentamiento con la realidad, que es cuando le dice a su papá, ¿cómo está esto? Bueno, pues aquí en el libro Germán Géz nos narra de una manera muy sutil, la podemos todos entender, porque creo que es cosas que nos acontecen a muchos. Cuando decidimos hasta simplemente estudiar algo, tenemos que enfrentar a nuestros padres, a las personas que están con nosotros, que nos han guiado, que son nuestros proveedores, porque a veces aún hasta somos menores de edad. Aquí la historia narra a alguien muy joven, en donde su papá se sorprende y no le agrada, y no es de su agrado lo que el hijo le está proponiendo. Y es algo muy común en la conducta humana, en lo que vivimos todos los días. Una propuesta de algo que quieres hacer y recibas un no, y muy duro para Siddhartha en este caso, pero también para su padre, su padre tener que enfrentar que su hijo no quiere lo que ellos tienen, en lo que un padre suena también, en lo que un padre ha luchado para dejarle a un heredero, a un hijo, y el hijo dice, no, no es lo que yo quiero, no es lo que yo espero de mi vida, ya no estoy lleno, no he alcanzado más allá, no me llena lo que me das. Y entonces en esta búsqueda de, es una búsqueda interna, es una búsqueda espiritual, este libro tiene una filosofía y una belleza, porque está explorando el interior humano, está explorando el alma humana, yo diría incluso. Pero entonces, como te platicamos, Siddhartha le comunica a su papá, su papá, como bien dice ahorita en un principio, pues le cae de mucho peso, no está de acuerdo, pero como la vida debe ser, el papá le dice, adelante. Y entonces, se va con los acetas, se hace aceta, deja todos sus bienes, deja todas sus posesiones, y se va a hacer, a meditar con ellos, a ser vagabundo con ellos. Ahí es donde Siddhartha nos dice la historia, aprende a ayunar, aprende a dominar el hambre, aprende a meditar, aprende a valorar la naturaleza como un regalo divino. Y entonces pasa varios años, y dice la historia que Siddhartha escucha, y Govinda escucha, que hay un gran maestro que está ganando muchos adeptos, mucha gente lo está siguiendo, y este maestro se llama Gotama Buda. Pues Govinda y él deciden ir a buscarlo. En esta parte, que sigue hablándonos de esa búsqueda que tiene Siddhartha, al amigo de Siddhartha le agrada, le agrada, le gusta la idea, le gusta esa filosofía, eso que marca el maestro, y él se convierte en un seguidor, el amigo de Siddhartha. Pero a Siddhartha, a pesar de estar ahí, de ya haber tenido este aprendizaje en su vida, y de no negarse a escuchar las palabras del maestro, le sigue quedando una duda interna. Y Siddhartha reconoce que ve en él a un iluminado, a un santo, pero no es lo que le busque efectivamente, como tú lo dices, y entonces decide seguir su camino. Su amigo Govinda sí se queda. Es dura, ¿no? O sea, hacer una ruptura así es fuerte, es difícil. Y es algo que se vive muy común, a lo largo de la vida, de toda nuestra vida, romper. Pues no es romper, sino, como bien lo mencionas, permitir que cada quien siga su camino, sobre todo en la amistad. En esas edades que se remonta a esta lectura, la amistad juega un papel muy importante para forjarnos en el amor. Cierto. En lo que es el amor. Entonces también ahí Siddhartha aprende a separarse, como ya también se había separado, de su familia, pero ahora de alguien con quien ya había un apego, con quien ya había un cariño, con quien ya se compartían muchas cosas, un caminar, un andar, un camino. Y ahí aprende a que a veces hay que decir, yo te respeto, pero este es tu camino, y este es el mío, porque yo quiero seguir buscando. Una vez que Siddhartha se ha alejado de su amigo Govinda, está viviendo, pues yo creo que este duelo, debe ser una especie de duelo fuerte, que es el arte. Llega un pueblo y nos dice la historia que observa un jardín precioso, unos hermosos árboles, y observa que hay un grupo de sirvientes, un grupo de personas que están atendiendo a una persona que al parecer es muy importante. Ya cuando observa con más detenimiento se da cuenta que esa persona importante es una mujer. Y la historia de Germán Gess nos indica que Siddhartha la ve como la más hermosa de las mujeres, como una mujer verdaderamente hermosísima en todos los aspectos, y que se observa que tiene una posición social privilegiada, que no tiene ninguna carencia, y que además su actividad es ser bella. Ser bella es su labor en la vida. Esta mujer se llama Kamala, y ahí empieza otra etapa interesante y decisiva y formativa de la vida de Siddhartha. Porque él llega a este punto en donde sí, en efecto así vivimos, admiramos a alguien, donde va a despertar el amor, pero ya no el amor paternal, el amor hacia los amigos, el amor hacia la naturaleza, hacia lo que Siddhartha ya había conocido, pero aquí empieza aún a despertar diferente el amor hacia la persona que nos guste. Y entonces viene una etapa más, que es cuando Kamala le dice, bueno, aquí hay un mercader en la ciudad que tal vez pueda darte trabajo. Por eso se convierte en un exitoso. Muy exitoso en el mercader. Ahora en excesos, tomando todo en exceso, pero sí le llega también una reflexión. Y dice, no, yo no soy esta persona. ¿Qué pasó con todo lo anterior que yo había soñado, con lo que luché, con lo que sufrí? Porque él había sufrido mucho, ¿no? Con los ayunos, con el caminar, con el sangrar de los pies cuando caminaba. Y entonces él dice, bueno, pero ¿dónde está todo lo que yo? Ya olvidé lo que yo era por estos excesos, por los excedió en el amor, se excedió en el dinero, se excedió en el juego. Y él dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde me quedé? Y esa es una reflexión que nos llega, ¿no? Sí, sí, sí. Que le decimos, ¿dónde estoy? ¿Dónde me quedé? Aquello que yo anhelaba, aquello que soñaba, realmente lo estoy cumpliendo, lo he hecho. Y ese también le llega a Siddhartha. Tanta preocupación y empieza a sentirse tan mal que de un momento a otro deja esa vida, deja todas sus riquezas, deja sus negocios, deja sus casas, deja todo. Y se va. Con un... Con una persona muy humilde, el libro lo llama un botero. Un botero en el sentido de que es un señor que se dedica a cruzar a la gente en un bote. El señor es el que rema. Y entonces los viajeros, yo me imagino que es un río caudaloso, es un río largo, es un río grande. Y entonces el señor a lo que se dedica es a pasar a la gente. Es un señor muy humilde, pero que tiene una grandeza espiritual que a Siddhartha lo impresiona. Y entonces cuando deja sus riquezas y encuentra a este hombre, a este señor que conduce el bote, empieza otra etapa de vida. Suceden otras reflexiones y suceden otras cosas. Y ahí ya nos vamos enfilando hacia el final del libro que no les vamos a platicar. Porque justamente la idea de Germán Gess es que vayamos descubriendo el final poco a poco y la intención de nuestros programas no es contarte el final, sino que tú lo descubras y te invitemos únicamente a generar esa chispa de curiosidad por saber qué pasó después. Un libro tremendo que tienes que conocer. Lo único que sí te voy a decir es que al final Siddhartha sí encontró la paz, sí encontró la verdad y sí encontró la felicidad. Lo que falta es que tú descubras en qué. Pero sí lo logró al final de su vida. Pero aparte de Siddhartha, el día de hoy no podemos dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Brit sobre el libro que tú escribiste. Cuéntanos sobre este libro, Brit. Gracias, Marco. Sí, este es el libro que yo escribí que se titula La sonrisa de Cocolila. Este libro lo escribí con la intención de poder generar principalmente en los niños, los pequeños que están en edad de preescolar y en edad de primaria, una conciencia de lo que a ellos les pasa a esa edad, lo que enfrentan en la escuela, en casa y en sí mismos. Este libro fue creado así, Marco, y también es una herramienta excelente para los padres de familia y para los profesores que atienden a los pequeños en esta etapa de su vida donde encontrarás valores humanos, situaciones que los pequeños acontecen día a día en la escuela como es el rechazo ante diferencias, por ejemplo, diferencias que ellos, que cada niño tiene, el concepto de amistad también, como se genera en esta etapa. Yo te invito a leer y a ver también más acerca de mi libro que es excelente para los pequeños y desde luego los docentes y los papás. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que han visto este video y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.